...con más y Sociedad Civil se pronuncia sobre casos investigados por el Ministerio Público. Además, se preparan para presentar puntos urgentes en la Cumbre de las Américas. Ha de ir Concepción en directo con la información a esta hora. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes a esta hora en directo desde el foro de la Sociedad Civil. Esto de cara a la Cumbre de las Américas, yo los voy a dejar con imágenes de lo que está ocurriendo. Y es que en la mesa principal participa Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Projusticia. De igual forma, Maribel Jaén, Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica. El tema del foro de la Sociedad Civil 2015 está enfocado en cuáles serán esos puntos a presentar en la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá este mismo año, 2015, y que está organizando el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este momento están debatiendo sobre el tema de reformas electorales. También se han referido al tema de la selectividad en las investigaciones y también el respeto al debido proceso. Como hemos dicho, este es un pronunciamiento que tendrán de cara a la Cumbre de las Américas. Participa la Red de Derechos Humanos de Panamá, una gran cantidad de asociaciones. Ya hemos conversado con Magaly Castillo. Ella ha dicho que hasta el momento no se puede hacer un balance del desempeño del actual gobierno, pero cuestiona que sí existe una selectividad en las diferentes investigaciones y que siempre ha existido. Es el informe a esta hora, compañeros, Adair Concepción, Next Noticias.